Arriba, arriba ¿Qué dices mamita? Damele sabor Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no voy a rogarte Porque eres cerca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amolestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones No sé si le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Ay mi pícara Pero ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer Fuimos amantes Y te regalo este mando mi amor Carlos Granados y Frankie Jiménez Los amigos de Caliche Pero ya te tengo el regalo de bodas Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Pero ya te tengo el regalo de bodas Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Ay como sufro mi amor ¿Y qué viene por ahí? Padre Antonio Castellón ¿Cómo te recuerdo mi viejo? Y esta canción es de esas que me dan fallao Mi corazón quedó en la soledad Que triste veo pasar las horas lentamente Ni con llorar Ni con llorar me puedo consolar Pero esto pagarás A la hora de tu muerte Te di mi amor sin condición Delante del Señor Allá en la iglesia Pero era solo vanidad Solo quería salvar Tu honor de mujer buena Dejaste en mi corazón Mentiras y dolor Que dan las traicioneras La he visto en un cabaret Con hombres por doquier Tomando copas llenas Es el vicio y el placer Que lleva a la mujer A ser cabaretera Oye, un saludo Para los hermanos Ramírez En sea A ver qué dice Les diré lo que yo pienso Con respecto al amor Es un juego donde pierde El mejor apostador Yo juraba que en la vida Nunca me iba a enamorar Pero de repente un día Un amor me hizo llorar Y muchas veces el amor Se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió Una cita clandestina? Una cita clandestina Y mucha gente jura amarse Para toda la vida Pero engañan Porque tienen Un amor en cada esquina Mucha gente jura amarse Para toda la vida Pero engañan Porque tienen Un amor en cada esquina Y es de pa' bailarlo Apretaíto ¡Ey! ¡Báilalo solano! Mucha gente jura amarse Para toda la vida Para toda la vida Pero engañan Porque tienen Un amor en cada esquina Un amor en cada esquina Se me antojó un traguito Yo traté de borrar Yo traté de borrar tu amor Yo traté de borrar tu vida Lo intenté hasta con el licor Pero tú en mi mente seguías Lo intenté hasta con el licor Pero tú en mi mente seguías Ni con las copas te puedo olvidar Ni con las copas te puedo arrancar Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más Y con este mambo te olvido Más te recuerdo y te quiero más Más te recuerdo y te quiero más Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más Más te recuerdo y te quiero más Y se acabaron las copas Dímelo Coba Y se acabó Más te recuerdo y te quiero más